Paseando sola en mi ciudad, yo sentí que un canto me llegaba. Me acerqué y pude contemplar a unos niños que cantaban. Uno fue y me dijo, no quieres incluir tu voz cansada, ya verás que fácil es cantar. Si tienes bien alegre el corazón, si todo el mundo quisiera una canción que hable de paz, que hable de amor. Sería sencilla poderme reunir para vivir con ilusión. Quiero que sienta conmigo esta canción, que deje atrás su mal humor. Para que salga en la vida a sonreír y a disfrutar su condición. Cante en su casa a solas mi canción, comprenderá que no hay dolor cuando se tiene la dicha de vivir. Y un corazón que compartir, cierre los ojos conmigo y diga adiós a esta canción que me enseñó. Vivir el hoy, no del ayer, una canción desde los dos es su canción. Vivir el hoy, no del ayer, una canción desde los dos es su canción. Vivir el hoy, no del ayer, una canción desde los dos es su canción. Vivir el hoy, no del ayer, una canción y diga adiós a esta canción. Gracias por ver el video.